Amigos del octavo distrito, pues se logró, por fin el tribunal electoral, el estado nos resuelve, nos da la oportunidad de participar y bueno evidentemente esto es gracias al apoyo de las firmas que recolectamos, más de 7 mil y pues bueno, ya estamos listos para registrarnos, para inscribirnos y empezamos, vamos a empezar regresados pero al final de cuentas como dice el dicho, caballo que alcanza gana, vamos por ese triunfo y vamos a participar en el octavo distrito Muchas gracias y vamos a estar en contacto